¿Cuál es el significado, el interés o qué significan las conferencias ideológicas en este caso para la provincia de La Suave? En lo que respecta a las conferencias ideológicas, yo creo que es muy importante tener en cuenta que este es un proceso ciudadano, un proceso desde los movimientos sociales, desde los movimientos ciudadanos, desde ahí nació el proceso de revolución ciudadana. Antes de ahí, las distintas propuestas, las distintas ideas que se han ido plasmando en la Constitución primero, en las distintas leyes, en las ejecuciones de política pública, han sido justo esto, un clamor ciudadano. Yo creo que las conferencias ideológicas lo que nos permiten es refrescar ese tema, empujar nuevamente a la ciudadanía, que haga propuestas y, claro, ese millón de ideas que estamos queriendo para el nuevo plan de gobierno, no solo que es vital en este momento, sino que es necesario con el fin de que podamos remotivarnos y reimpulsar este proceso de revolución ciudadana. ¿Cómo es eso que es de remotivarnos? Yo creo que después de nueve años y de haber cumplido muchos de los elementos que eran importantes hace nueve años, cumplirlos, el tema de derechos, el tema del manejo del tema productivo de las energías, el tema de lo que ha sido la salud, la educación, el tema de la infraestructura, sobre todo en los ámbitos educativos, en el tema de las nuevas formas de manejo de la justicia, todo ese tipo de cosas pues están ya cumplidas. Supongo que es de remotivarnos pensando en nuevas ideas, pensando en qué vamos a seguir repulsando hacia adelante, el tema de la mejor en la calidad de servicios es vital este rato, el tema de saber que tenemos que promover nuevas ideas, que el espacio de producción de la economía popular y solidaria tiene que empezar a funcionar, que tenemos que unificar todo lo que es la producción con el espacio de la oferta y la demanda en los mercados distintos. Ese tipo de cosas yo creo que son importantes. Claro, antes no teníamos forma de sacar los alimentos, de sacar la producción ganadera, porque no había vías, ahora ya hay las vías. Antes no podíamos exportar leche porque no teníamos el certificado de tener un país libre de aptos, ahora ya lo tenemos. Entonces ese tipo de cosas son las que tenemos que remotivarnos, repensarles y reentusiasmarlos de que este proceso no solo que ha dado frutos en estos últimos 10 años, sino seguirá dando frutos si es que los ciudadanos y ciudadanas los seguimos comprometiendo. ¿En qué se diferencian estos diálogos, estos diálogos de estas conferencias ideológicas ahora? El tema de las conferencias es un poco más amplio. No solo que estamos haciendo una revisión de nuestras 10 revoluciones que fueron planteadas en el último plan de gobierno, sino que estamos recibiendo nuevas ideas, nuevos criterios, nuevos elementos que nos permitan, como decía hace un momento, seguir construyendo hacia adelante esta parte anual. También es vital que nos demos cuenta ahí cuál es la diferencia entre lo que sucedía antes en esos espacios neoliberales, en esos espacios que finalmente ponían a los grandes grupos de poder en la palestra, y lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Cuando los ciudadanos se han tomado el poder, cuando la justicia es finalmente una justicia, no solo que más justa, sino mucho más clara y transparente, cuando los procesos de educación son para todos. Ahora es importantísimo e interesante y hasta le llena a uno de orgullo saber que todos tenemos las mismas oportunidades. Si se hace un esfuerzo, si se lo hace con intensidad, se logra en ese tema en lo que es la educación. Las 11.000, 12.000 becas que se están dando ahora, ya no son para los únicos que tenían dinero para poder salir, sino son para gente que finalmente, en algunos casos, a lo mejor nunca pensó en salir porque no tenían los recursos económicos. ¿Cuándo llegan estas conferencias a Nueva York? A las circunscripciones, en este caso, de lo que son Canadá y Estados Unidos. Nosotros esperamos que desde la próxima semana arranquen las conferencias de Nueva York. Invitamos a todos los que necesiten, quieran o deseen hacer conferencias, que se contacten con nosotros a través de todos los medios y muy seguramente estaremos gustosos de darles. Es decir, una cuña comercial a los otros que muy seguramente también escucharán este medio, a estos opositores, que siguen mintiendo en las redes, que siguen poniendo verdades a medias o mentiras a medias. Yo creo que es importante que se pongan en la mano, en el pecho y en corazón. Inclusive algunos de ellos han mejorado sus condiciones de vida. Inclusive sus familiares están siendo favorecidos con las becas internacionales, con los temas de los derechos. No cerremos los ojos a eso. Y este color de antes y después de la Revolución Ciudadana no puede ser bajado por cuatro o cinco cuentas de Twitter que creen que tienen la voz final y que, como digo, muy seguramente nos estarán escuchando. Entonces, no estamos aquí para polemizar con ustedes, estamos aquí para mostrar lo que se ha hecho, lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo, no solo con convicción, sino con decisión para que la Revolución Ciudadana se mantenga. No por las figuras que estemos este rato dirigiendo o con la responsabilidad de dirigir, sino porque sabemos que esto es para mejorar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y esperemos que el futuro de todos los ecuatorianos y ecuatorianos. Una de las cosas que tenemos que tener claras, las redes sociales en el siglo XXI son muy, muy necesarias, pero no son decidoras en esto. Hemos tenido las experiencias, y ahí sí podemos hablar como experiencia de militantes y como experiencia de ciudadanos, en que en las redes sociales se nos está cayendo el mundo, viene el diluvio universal, pero el momento en que salimos, desde el momento en que miramos por la ventana a la realidad, no se compadece con lo que realmente se está poniendo en redes. Y en redes hay una cuestión, ¿sí? Puede haber percepciones o puede modificar las percepciones de los seres humanos, de los militantes y todo, creyendo o metiendo clichés que no son compañeros y compañeras, ¿sí? No exactamente a veces pasa lo que están diciendo en las redes. Entonces, ¿cómo estamos en Azuay? ¿Cómo están las conferencias ideológicas en Azuay? ¿Cómo ha sido la respuesta de nuestra militancia? ¿Podemos decir que ya tenemos algunos seres, ya nos han dado sus aportes, la ciudadanía nos ha mandado sus aportes? Yo creo que es importante, el Azuay, sí, es una provincia en donde finalmente hay una conciencia política muy clara, siempre no ha sido así. Ante eso de ahí, pues los Azuayos en este momento y el único país en Azuay se encuentra en la capacitación de todo el personal que saldrá en los próximos días a las conferencias ideológicas. Sin embargo, pues, el Instituto de Formación, sí, que se ha conformado allá y que está siendo empujado por los distintos compañeros de la dirección de la Azuay. Nosotros lo que primero hacemos es el siguiente mecanismo que estamos haciendo en las conferencias ideológicas. Permíteme solo 30 segundos, compañero Nino. Primero, discutimos, son tres cosas fundamentales que tratamos. Evaluamos los nueve años de la Revolución Ciudadana como primera instancia dentro de las conferencias ideológicas. Luego de eso también discutimos sobre las dos visiones que hay en este momento en juego en el Ecuador y en Latinoamérica, en la patria grande. La visión del socialismo del siglo XXI, la visión solidaria, inclusiva, de mejor redistribución del ingreso, de escuela para todos, de mejores hospitales, de mejor atención a la tercera edad versus el modelo neoliberal, el que nos quieren regresar. Ese modelo que es individualista, un modelo egoísta. Y como tercer punto lo que discutimos es, o mejor dicho, recogemos, son los aportes que se hacen en estas conferencias ideológicas para lo que va a ser la construcción de nuestro plan de gobierno 2017-2021 que esperamos tenerlo ya escrito, redactado, con todos los aportes de la ciudadanía más o menos entre finales de mayo y principios de junio, así es, compañero Nino. Esta es una aclaración para aquellos que nos están preguntando cómo son las conferencias ideológicas, cómo te agradecemos Nino, suerte y no suerte, sino militancia en todo lo que estamos haciendo las conferencias ideológicas a ponernos la camiseta, a seguir construyendo este país, este país que ha cambiado definitivamente. Y este país ya no le regresan a ese pasado probioso. Y eso es nuestro compromiso, siempre te he visto como militante, por eso mismo les invitamos y sabemos que atrás, donde están ustedes, a través de la radio, sabemos que hay esos militantes que creen en esto y que saben lo que es la revolución ciudadana. Así que un abrazo a todas y todos los militantes. Estamos siempre revolucionando la revolución.